Básicamente lo que vamos a reforzar y estamos pidiendo es que la comunidad trabaje los días martes con todo lo que es eliminación de residuos reciclables y los días jueves y viernes haremos un trabajo en conjunto tanto con el municipio, ZAMEP, Infraestructura, Vialidad, en los cuales se va a basar arrancando el día jueves 22 en el barrio Solidario, en donde se va a visitar casa por casa, se va a entregar una bolsa amarilla y se le va a explicar a la comunidad que es lo que debe sacar el día viernes cuando pasen los camiones ya sean de Vialidad, el municipio o infraestructura y si también tienen algún elemento que pueda ser reservorio de agua como cocina, heladera vieja, explicarles que el día viernes cuando nos vea pasar nos llame y acudiremos a su domicilio y sacaremos ese residuo más grande pero básicamente queremos trabajar sobre lo que es botellas de vidrio, botellas de plástico, lonas todo aquello que nosotros sabemos que puede ser un reservorio para la EGYPTIS así que llamamos a la solidaridad de la comunidad y siempre repetimos que el dengue es una patología que no tiene, solamente tiene un tratamiento paliativo por ende no estaría bueno en estas épocas de pandemia de COVID padecer dengue ya que sabemos que la enfermedad es muy agresiva y genera mucha inestabilidad emocional hoy comenzamos acá la campaña de concientización, la campaña de la lucha contra el dengue bueno comenzamos con una capacitación para los concientizadores de la región sanitaria y del municipio que se sumaron a esta iniciativa este año ahora estamos sin casos pero por eso es el momento para prepararnos es el momento para eliminar los criaderos, es el momento para eliminar ese vector nosotros lo tenemos al vector, entonces podemos tener la enfermedad y por eso es tan importante la colaboración de todos desde salud nuestra parte, desde los municipios su parte desde cada vecino su parte, de poder controlar su casa todos los días ahora después de las lluvias, en muchas localidades llovió en estos días entonces por favor después de estas lluvias fijarse, tomarse un ratito en una tapita de gaseosa pueden crecer larvas de mosquitos y eso es lo que tenemos que tener en cuenta no pensemos solamente en el aljibe, no pensemos solamente en una pileta abandonada si en una piscina abandonada, sino pensemos que en una tapita pueden crecer las larvas entonces tenemos que ser todos responsables de esto las larvas de mosquitos también son muy resistentes entonces pueden resistir sin agua unos meses y uno cuando vuelva a ponerle agua siguen, continúan su curso entonces tener conciencia de esto